Rihanna, revienta las redes, con un sensual posado, mientras anuncia un nuevo producto de Fenty Skin. La artista, ha dejado sin respiración a sus seguidores, con su última fotografía. La intérprete, ha conseguido revolucionar las redes sociales, con su última publicación en Instagram y Twitter, y es que la cantante de Barbados, cuenta con más de 95 millones de seguidores, que siguen diariamente sus publicaciones. El pasado miércoles 12 de mayo de 2021, la artista, ha sorprendido a sus fans, con una publicación con tres imágenes, en las que aparece sentada, en un pequeño sillón, luciendo un vestido corto, que resalta sus curvas. El look, se trató de un mini vestido tejido, elegido por su estilista Yael Elweber, el cual, presentó un cuello de estilo alter, y un largo, que apenas le cubrió parte de los muslos, y dejó a la vista sus tonificadas piernas. Combinó el outfit, con un par de zapatillas de tacón de aguja, mismas, que contaron con un diseño de rejilla en el talón y en la punta, y correas envueltas en los tobillos. Por otra parte, Riri, lució glamorosa, con su cabellera peinada en trenzas africanas, y su rostro definido por maquillaje de Fenty Beauty, en tonos bronceados y nude. Remató el look, con múltiples brazaletes de oro y plata, además de un par de pendientes pequeños, y llamativos anillos. Mientras que acompañó la publicación con la frase, Mientras que en la red, también surgieron teorías, de que esta publicación de Riri, estaba mostrando mensajes ocultos, sobre nueva música. ¿Tú, qué opinas sobre estas teorías?